Es 30 del 10 30 del 10 Mirá que lindo, igual que mi hijo, divino Mirá si no lo conoceré ¿Por qué el chino nuestro productor sabe? Me dice, da 4 números, ¿quién sos? Bueno, porque es numerólogo ¿Vos sabés que las personas que más consultan en realidad por qué yo me hice popular? ¿Por qué? Por todos los productores Todos venían a consultar por sus programas de televisión Y porque la tele es un estrés, chicos Mirá que linda Y todos venían Esto se lo copió Tinelli Esto le gustó de Tinelli y se lo copió Tinelli Bueno, entonces Este año te casás Este año, con un año 1 También se casó Isabel Macedo Entonces es un número que te propone No solamente ser protagonista Sino volver a empezar El 1, si lo tenés este año el 1 Vos sumás tu día, tu mes Y el 2022 y te da el 1 Empieza una etapa nueva en tu vida O sea, ya sos protagonista De una en tu vida Entonces es como la rueda ¿Viste? La vida es la rueda Empezás a girar Yo creo que Pampa Y empezás de cero Así que está buenísimo Y aparte de estar buenísimo Me parece que también te reconoces como persona Porque hay un momento en la vida Donde uno se empieza a reconocer Decir, bueno, acá estoy Soy yo Esto está todo acomodadito Y me parece que es como la mejor etapa de la vida Es para disfrutarlo Bien Me encantó Me gusta Eh... Che, y se viene... Perdón Perdón que me meta en la vida del Pampa Sí Porque bueno, él está ahí en Crónica Y acá brilla Yo quiero más para el Pampa laboral O sea, sin mirar los números Digo, ese tipo tiene que tener más laboralmente ¿Qué le depara el laburo? Tiene que caminar... Mirá, él recién... Igual sin que se vaya acá, obvio, ¿no? El mes 10 es clave para él Porque se está empezando como a asimilar Y lo van a empezar a ver Porque uno es uno Entonces uno empieza a tener como el lugar de mucho liderazgo Entonces lo empiezan a ver Y él dice Esperá, ¿y a dónde? ¿Qué haría? Y esto me copa Pero en realidad tengo que hablar con esta persona A veces, cuando vienen a verme a mí A veces vienen a buscar una cosa y se llevan otra Y yo digo que uno tiene que ir a través de los sueños Tiene que ir a luchar por lo que uno quiere Entonces él, como que yo lo veo en una etapa Donde está muy cómodo Está reconocido, está contento Pero tiene que ir por eso Por eso que él quiere Que le va a permitir un redescubrir Es muy lindo el año para aprovecharlo Pero creo que hay que barajar y dar de nuevo Y dar con la persona Que va a ser cuando pase la primavera Es obvio que todos queremos saber todo de nosotros Imagino a la gente en su casa La gente en su casa Decís, por Dios Bueno, ahí pite la numeróloga ¿Cómo es tu Instagram? Pite la numeróloga Fácil, súper fácil Ok, arroba pite la numeróloga ¿Vos querés...? ¿Podés...?